Yo creo que todos estamos de acuerdo y todos estamos pensando lo mismo, que nos acordamos de hace 10 años cuando era gol de Yepes, creo que en este partido que es brillante porque empatamos, pudimos haber ganado, pues no cabe la menor duda, no sé ni cómo decirle la emoción tan grande que tengo, pero era gol de Davidson, yo no sé por qué se lo anula el VAR, no entiendo qué raya trazaron, porque entre más pasaban el VAR, el VAR, el VAR, pues más demostraban que se equivocaron. El árbitro venezolano está equivocado en muchas cosas y todo, pero bueno, al final sacó el partido, que fue lo más importante para el árbitro, lo sacó el árbitro. Pero yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa, increíblemente la historia de Colombia-Arte Brasil está marcada por el, era gol de Yepes, central, y ahora era gol de Davidson, central. Una cosa insólita, un gol legítimo, pero bueno, tengo mi Deportivo Cali porque no puedo dejar, hoy es mi selección Colombia, pero mi Deportivo Cali tiene que estar conmigo en un momento de estos tan brillante. Yo creo que hemos visto un partido con berraquera, con ganas, yo nunca había perdido el partido, la verdad no, yo veía que Colombia, que Colombia, incluso Colombia le empata, pero el arbitraje no ayuda. Yo veía a Colombia tranquilo, yo lo veía tranquilo, yo dije, le va a empatar, vamos a terminar el primer tiempo empatados, terminamos empatados 1-1. Y yo creo que en el segundo tiempo, de esas cosas que los jugadores de esta selección Colombia, y especialmente Borré, que es jugador de nuestra gente de telas, de los hinchas del Deportivo Cali, que lo recordamos mucho, increíble la jugada que le hace Lucho Díaz, que ha sido la única y brillante de Lucho porque lo marcaron, porque le dieron, porque lo escalonaron, porque le pegaron, pero yo te digo una cosa, se la pone Lucho Díaz y este man como le pega de mal, Borré, Dios mío bendito. Pero bueno, eso le pasa a todos, todos los jugadores. James, hermano, para mí así se haya ido, fue la figura del partido, quitó, marcó, rebajó, cambió de frente, cobró los tiros de esquina, un balón en el palo, que era gol de tiro libre, pero lamentablemente no entró, eso marcó la diferencia. Hermano, yo tengo que estar feliz porque resulta que mis dos jugadores del Deportivo Cali hoy marcaron diferencia en el partido, uno para bien y el otro que no pudo definir. Hermano, Camilo Vargas, esas mismas atajadas, ¿cuántas veces las vimos en el Estadio del Deportivo Cali, en el Estadio Palma Seca? ¿Cuántas de esas atajadas las vimos? Ese es Camilo Vargas, qué espectacular atajada esa. Yo te digo, ahí el partido se acababa y lo perdíamos, qué espectacular atajada, como saque esa mano para sacarla por el tiro de esquina, una cosa impresionante. Camilo Vargas, atrás, el arquero, lamentablemente en el gol de tiro libre, yo creo que llegó un poquito tarde a esa pelota, pero bueno, no importa, pero yo te digo una cosa, ese arquero, que fue arquero de mi Deportivo Cali, que marcó gol con mi Deportivo Cali, que marcó diferencia con mi Deportivo Cali, atajado. Y el otro que hubiera marcado la diferencia es Borré, pero siendo un hombre que queremos en mi Deportivo Cali, Borré, qué embarrada, cómo la perdió, cómo la botó, cómo la tiró, no importa. 26 partidos invictos, ya se corta esa racha de 10 victorias seguidas, ya, listo, ya, eso ya es para la historia. Seguimos todavía en la historia, que son 26 partidos, estamos a uno de lograr lo que hizo Maturana en el año 94. Y bueno, esperar, Mojica, que es también de nuestras entretelas del Deportivo Cali y demás, un segundo tiempo que no lo creíamos así, muy bien, Mojica, muy bueno, quitando, tirando la pelota a un lado, anticipándose, quitando la pelota, ayudando, no, hermano, y este jugador fue del Cali, cuántas veces también Mojica en panse se concentró y todo, que bueno, te hablo de jugadores del Deportivo Cali que realmente rindieron, porque rindieron. Borré, entró a lo que entró y rindió. Mojica entró a lo que entró y rindió. Y si ustedes se ponen a pensar, Camilo Vargas fue sensacional. Simplemente, además porque antes del gol de tiro libre del jugador del equipo de Brasil, antes un remate, si no la saca, si no va abajo, el gol, y la sacó al tiro de esquina. O sea, tuvo dos atajadas espectaculares. Voló tres veces, en la del tiro libre no pudo, pero, pero hermano, ahí hay nuestro aporte del Deportivo Cali. Camilo Vargas, que lo tiene que destacar y sacar como una de las figuras. Mojica, Mojica, Mojica entró como era. Johan, Johan entró como era. Y Borré, ay Dios mío bendito, Borré, hubiera sido un colazo. Dios mío bendito, hubiera sido una locura. Bueno, ahora esperar el partido contra la selección de Panamá. A Brasil le toca bien berraco con Uruguay. Uno dice, ojalá Uruguay lo saque, pero igual, si Colombia saca Panamá, Uruguay será nuestro rival. Y yo te digo una cosa, llevaron en coche a la selección de Argentina, ¿no? Pero yo te digo una cosa, hoy, viendo lo que le toca a Argentina, ganar el grupo lo tenía que ganar. Y como va en coche con Ecuador, ojalá Ecuador hiciera algo, pero contra Ecuador. Y después contra el otro rival de Canadá. ¡Ah, papá mío! Pero se va a encontrar con Venezuela, y yo a esta Venezuela de esta Copa América le creo. Pero el uno va por un carril, por un tobogán, y el otro va por un camino de piedras, pero seguro, porque el que lo va pisando, que es Colombia, lo está pisando bien. Entonces, esperemos realmente. Tenía también algo del Deportivo Cali, lo tengo que decir. El equipo azucarero, como ya se ha dicho, este cuadrangular que viene en Cartagena, allá lo esperan, son dos partidos más, dolió, dolió, dolió que se nos adelantó Millonarios, nos dormimos, Sergio Mosquera, central, salió de Nacional, agente libre. Y gamero digo, este jugador es fundamental para mí, lo dejaron libre por ahí, hágale. Y Millonarios lo tiene. ¿Por qué me parece extraño el que Cali lo haya dejado ir, sabe? Algo tuvo que ver, y es ahí donde yo digo, profe Hernán Torres, haga una rueda de prensa con todos los periodistas para que alguno le pregunte eso. Porque no entiendo, o sea, yo creo que algo tuvo que haber dicho Hernán Torres para que no llegara Checho, porque Mosquera tendría que haber llegado. Es un central, no sé, no sé. Alguna cosa tiene que haber de por medio. Es que me extraña que si Hernán Torres lo dirigió, HT, Hernán Torres, ¿por qué no llegó Mosquera? Todo el tiempo venía al Deportivo Cali, faltaba un arreglo con el Deportivo Cali. ¿Qué pasó? No pudieron arreglar a los dirigentes, le pidió mucha más plata al Deportivo Cali y quería ir a Bogotá a Millonarios o quería otro equipo. No entiendo la verdad. Yo no sé si ustedes me entienden a mí, pero yo le tengo que guardar respeto a Hernán Torres. Y si Hernán Torres, pues no sé, no habla, está callado. La única vez que ha hablado, recuerden ustedes, fue el día de la rueda de prensa cuando arrancó, pero tres partidos lleva Hernán Torres dirigiendo al Deportivo Cali. Ha preferido el silencio, estoy de acuerdo, pero hace falta, para mí hace falta que hable Hernán Torres. Pero en rueda de prensa, no con cada uno de los periodistas, en rueda de prensa, hágala así, que me imagino que va a ser esta semana. Y en esa rueda de prensa le tienen que preguntar, ¿no quería o no tenía la intención de que viniera Sergio Mosquera? ¿O pasó algo con Sergio Mosquera que a última hora no fue posible? Lo de Iván Alboleda lo hizo Hernán Torres. Si Hernán Torres hizo que llegara Iván Alboleda, ¿por qué no llegó Sergio Mosquera? La respuesta la tiene que tener Hernán Torres. Entonces no nos desesperemos. Sí, ese trino de Humberto Arias Jr. que dejó y demás, pues es como complicadito, que van a ser muy pocos los que van a llegar, que todo lo que está haciendo, que hay una manada de ex socios y gente que está buscando la mala energía y todo el cuento y toda la vaina. Pero a mí me deja preocupado es, ¿quiénes van a llegar? Ya llegó Arboleda, no llegó el central, yo pensaba que era Mosquera. O sea, debe ser que hay alguno por ahí, no sé quién es, no sé. Ahora, ¿cuándo va a llegar el delantero? Yo lo de Duque, yo no quiero a Duque, la verdad, se lo dije. Pero pues parece que el técnico dijo que no le disgusta a Duque. Que alguien le diga en la historia, y eso lo tiene que saber el presidente del equipo del Deportivo Cali, Arias Jr., que algo hubo de maluco de su última puesta con el Deportivo Cali del jugador Jefferson Duque. Hace goles, hizo goles, hizo goles. El problema fue contra Nacional, el problema fue la cosa contra Nacional, rara, sospechosa, allá. Esa es la parte que todos quedamos con dudas hace siete años, porque el partido fue en el 2017. Pero el técnico es el técnico y hay que respetarlo. Así como el técnico respeta, me imagino, todo lo que digan los dirigentes, me imagino que los dirigentes también respetan la palabra de Hernán Torres. ¿Que estoy preocupado? Hombre, no. No el total. Porque en la nómina B, en la nómina de suplentes, puede haber alternativas, porque ese equipo de suplentes estuvo en los tres partidos, está invicto, ganó dos, empató uno. ¿Por qué estoy tranquilo yo? Porque hay jugadores de ahí que él puede complementar la nómina titular. Titular. Esperemos, el torneo no ha comenzado. ¿Qué tal que el nivel sea otro en el comienzo del torneo? Porque la pretemporada es para eso. Siempre son de altas y de bajas y arranca. Yo prefiero arrancar de mal, jugando partidos y todo. Sí, los partidos hay que ganarlos de suplentes. Eso ya es un cuento para mí, un verso. Porque podemos ganar 20 partidos seguidos de visitante. Si nosotros no le ganamos al Pereira y no le ganamos a Alianza FC en los dos primeros partidos, olvídense que ya nos quedan 17 partidos. Con la guillotina acá, de que si en los 17 partidos no hacemos el puntaje ideal, nos vamos a la B. Eso lo sabemos. Entonces, eso lo sabe el técnico. Arboleda es una buena alternativa para el arco. El Cali va a tener dos torneos. Copa Colombia donde tiene y debe seguir clasificando. Y el torneo de la liga. En el uno va a estar Alejandro Rodríguez y en el otro va a estar Iván Arboleda. Arquero de categoría. Esperemos. Esperemos a ver qué va a pasar. Ese muchacho Brandon Molina, el lateral derecho que ha sorprendido en los partidos de práctica y de amistosos. Ha sorprendido en los partidos amistosos. Ha sorprendido. Como lateral persona derecha. Esperemos. Porque si no Marulanda. Es que yo no puedo mirar a Marulanda porque tuvo un buen semestre y en el comienzo de pretemporada lo tengo que aguantar por el buen semestre. Aquí no se puede aguantar a nadie. Si en la práctica y en los trabajos de semana con Hernán Torres, los jugadores que rindieron con Cocho en la era de la pava y todo, no rinden aquí, él no los puede colocar, él no puede vivir de pasado. ¿No es cierto? Entonces, Harlan está rindiendo. ¿Y Harlan va a ser titular? Uno lo sabe. Montero, rinde, va a ser titular. En los tres partidos hizo un gol, él va a ser titular. Juan José Córdoba, no ha rendido. No digamos mentira. No ha sido en ninguno de los tres partidos el ideal. Entonces, ahí hay una duda. Andrés, ¿tu opinión? A mí me gustó el último partido. Hay gente que no le gusta. Que el Vinosorio me encanta. Creo que ese va a ser el titular. Y está jugando en el equipo B. A mí me encanta lo que ha hecho que el Vinosorio, además ha hecho gol, vení, cuidado con eso. Y entonces, no nos olvidemos. ¿Que Reina no funciona? Kelvin va a funcionar. ¿O Reina va a funcionar? ¿Con Kelvin? No sé. Haider Moreno. Haider Moreno debe arrancar. Haider Moreno en el equipo B muy bien. Es más, ha hecho gol. Ha hecho gol. ¿O no ha hecho gol? Ha hecho gol, ¿sí o no? Entonces, Haider Moreno. En el equipo titular, con todo el respeto, debe arrancar Juan Manuel Valencia, que ha sido figura en el equipo B y ha hecho gol. Juan Manuel Valencia. Ha sido figura. El Capi, esperar que se recupere, no sé si va a estar o no va a estar, pero para mí son el Capi y este jugador es Juan Manuel Valencia. Si el Capi no me recupera, Gianfranco Cabezas y Valencia. Harlem debe ser titular. Reina me queda la duda. Haider Moreno debe ser titular por un extremo. Córdoba me queda la duda. Kelvin Osorio debe ser titular por el otro extremo. y en punta debe estar Montero. Entonces, ya está la formación para mí. Harland. Moreno. Por el otro sector, el otro jugador que dije, Kelvin. Y en punta, Freddy Montero. ¿No? La defensa es la que tenemos todos eso acá en la garganta, que es los centrales. Pero, señores, Caldera está jugando bien. De todas maneras, tiene que jugar con uno de esos centrales porque a no ser que el central que llegue, este titular o nos vayan a sorprender con Julián Quiñones del equipo del Deportes Tolima que no creo a esta altura. No sé. O cuál es la sorpresa que nos tienen. Pero le toca al técnico jugar con Caldera y no sé si jugar con Mesa, que yo no jugaría con Mesa. Pero bueno, oportunidades se dan y al técnico. A quien nos interesa que le rinda Mesa es al técnico, no a nosotros los hinchas. En el otro grupo, entre Jefferson, Díaz y Montaño, Montaño está. Entonces yo arrancaría con Caldera y Montaño. Si esto no se arrancaría con los dos, Caldera y Montaño. Si no llegan. Y por derecha, Brandon Molina, si no cree el técnico que le da la talla el jugador Marulanda. Si Marulanda no le da la talla, debe ser Brandon Molina. Ahora, por izquierda, lo que pasa es que está lesionado y no va a poder jugar, no va a arrancar la liga. Julián Gómez, él se la va a jugar con Onel Acosta. A no ser que ponga al pelado Juan Camilo Cantillo que lo tuvo en México, lo puso por ese bando, no sé. Pero yo sé que va a jugar con Onel Acosta, a él le gusta Onel Acosta y lo va a tener. Ese era mi comentario que yo quería hacer del Deportivo Cal. Esperemos. Así como le tengo una fe a mi Colombia del alma, a mi Colombia que va a seguir derecho, que va a llegar a la semifinal y a la final y que vamos a pelear la Copa América, sea contra Argentina o contra Venezuela, estoy imaginando Venezuela a Colombia o Argentina a Colombia, todo el mundo dice que Argentina a Colombia y que Colombia le gana en la final a Argentina. Yo les voy a decir una cosa a ustedes, de la misma manera yo creo en mi amado Deportivo Cali. Por eso soy tan descalado para algunos que me pongo esta gorra del Deportivo Cali con esta camiseta de la Selección Colombia, con este reloj de la Selección Colombia. Son mis dos amores, Selección Colombia y mi amado Deportivo Cali. ¿Qué piensan ustedes de este video? Les mando un abrazo muy especial. Mañana se vienen los ganadores de los abonos. Un abrazo para todos, el fiscal de la información. Chao.